El mundo de las letras y políticos se unieron en el velatorio de quien en vida fuera el destacado hombre de letras regional, Dinko Pavlov, cuyos restos son velados en la cabilla del cementerio municipal. Juan Hernández Godoy, uno de los escritores regionales, enfatizó que era un momento de reflexión, dada que muchas de las labores realizadas por él y que fueron pioneras en la región quedan acéfalas, por lo que también hay un llamado a los creadores a recuperar íconos de este trabajo, como la Feria del Libro, entre otros. Este es un momento de congoja, pero también de análisis y de reflexión, por cuanto muchas de las labores que realizó Dinko, que fueron señeras acá en el Austro, quedan acéfalas. Y este es un llamado para todos los artistas, los literatos, los creadores, los escritores. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, tenemos que ahora nuevamente ponernos de acuerdo para recuperar lo que es la Feria del Libro, el premio de Magallanes, recuperar el premio José Grimalde, el premio Bigafeta y una serie de actividades artísticas, literarias, creativas, en la cual estaba Incepto Dinko y nosotros que cooperábamos con él. En tanto, al conversar con María Isabel Tabuada, integrante del grupo de amigos de Dinko, indicó que se trata de un hombre consecuente toda su vida y cuya despedida fue con tranquilidad, convocando a sus más cercanos, nombrándolos y dejándoles como mensaje «Los quiero mucho», que fueron sus últimas palabras, enfatizó. Estábamos todos tranquilos porque no sufrió. Estaba con su pareja y con un grupo de amigos que estuvimos los últimos días con él, así que se fue muy tranquilo, muy... dejó de respirar tranquilamente y abandonó este mundo, dejando una gran huella. Sí, 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 él nos llamó a todos a la pieza donde estaba él en su dormitorio, se incorporó, quiso saber quiénes estaban, nos nombró y nos dijo «los quiero mucho». Y después, estábamos ahí con él, qué sé yo, y después, al rato, salimos de la pieza y se quedó solo con Dori, su pareja, de quien se despidió también. Los restos del destacado escritor serán cremados y esparcidos, una parte en el estrecho de Magallanes y la otra en su ciudad natal, La Serena, resaltó este integrante del círculo de amigos cercanos que tuvieron con él hasta el momento de su despedida. Ninko Pavlov es velado en la capilla del cementerio municipal y en esta jornada de martes 25 de mayo, las puertas del recinto estarán abiertas desde las 11 horas en adelante, donde estarán literatos, músicos, gestores culturales, políticos y donde también se entonarán aquellas canciones que tanto le gustaban, como el conocido tamo daleco.